¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es en realidad una persona muy ocupada, porque ahora les voy a dar unas cifras para que entiendan bien por qué Stuart está tan ocupado. Fíjense, hay 554 participantes, si sumamos el torneo de maestros, que es el principal, con 248, los dos de aspirantes, en inglés challengers, que se juegan uno a continuación del otro, y los dos de aficionados, que también se juegan uno a continuación del otro, todo sumado, son 554 jugadores. ¡Ulala! A eso hay que descontar algunos, porque habrá gente que repetirá en los A y B de aficionados, pero siguen siendo cientos de jugadores. Eso sí, 400 y muchos, ¿eh? La primera pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial este festival para que año tras año vengan aquí? Pues yo creo que es un poco de todo, Leoncio. Yo creo que es el sitio en sí, el Gibraltar, ya tiene una fascinación para la gente. Es un lugar muy bonito, suele tener un buen tiempo en esas fechas. Un cruce de culturas, que es lo que a mí más me interesa de Gibraltar. No me refiero solamente a la española y la británica, por razones obvias, porque España está, puedes ir caminando a España desde aquí en unos pocos minutos. También África está muy cerca, pero además, entre los habitantes fijos de Gibraltar, hay gente de muchos sitios. Exactamente, exactamente, sí, 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 sí. Hay una minoría india, una minoría árabe, china, etcétera, ¿no? Sí, de judíos, de Malta, de un poco de todo, sí. Luego tenemos, esperamos, un plato, un menú muy interesante de lo que es el torneo y los eventos especiales, como por ejemplo unas simultáneas del otro día, que podemos hablar en un momento. Hay muchas cosas, hay, no sé, cosas para la familia también, para los niños, muchos niños jugando. Exacto. Un poco de todo, Leoncio, un poco de todo. Yo si tuviera que destacar una sola cosa, porque todas las que ha dicho Stuart son importantes, yo diría que en este festival el ambiente no se reduce a la sala de juego, sino que tú terminas tu partida y hay un montón de cosas interesantes que hacer. Exacto. O simplemente te puedes sentar en el bar a compartir un rato con gente de cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, sí, muchas amistades se forman aquí y se mantienen año tras año aquí en Gibraltar, en el Caleta Hotel. Y como bien decía Stuart, este año ha habido algunas cosas especiales y la más especial de todas, en mi opinión, es que habéis tenido aquí a uno de los mejores deportistas de la historia. No digo ajedrecistas, digo deportistas. Anatoly Karpov. Sí, pues ha sido un lujo, vamos, un lujo increíble, ¿no? Estuvo aquí, estuvo muy a gusto. Ha visto lo que es Gibraltar, un tour, un rock tour. Ha visto los monos, los túneles, las vistas tremendas. Ha hecho una cosa con los niños de aquí, una horita, tipo masterclass, clase magistral con los niños de Gibraltar. Enseñando una partida, una famosísima partida con un zika. Ah, el campo de Alemania Oriental. Exactamente, sí. Y luego unas simultáneas le han hecho increíbles la noche del domingo, 30 personas jugando con él. Y había una, bueno, tú conoces seguramente Olga Giriya, que es campeona rusa de este año. Está aquí por primera vez aquí en Gibraltar. Y me dijo, mira, Stuart, yo estoy dispuesto a estar ahí, a esperar, porque Anatoly se va a cansar y son mucha gente y yo estoy, yo me ofrezco a jugar. Y también se, hablaron los dos, estuvieron de acuerdo con eso. Pero, ¿qué pasa? Anatoly empieza a las 8 de la tarde y sigue, y sigue, vuelta y tras vuelta. Y hasta la 1 de la madrugada no ha terminado, más o menos. 5 horas jugando él solo. Desde luego, yo con Carpoz he convivido en los últimos meses en varios sitios. Estuve con él en Marbella, hace poco estuve con él en León. Y ¿sabes lo que pasa con él, Stuart? Que sigue teniendo la pasión por el ajedrez, como si fuera un joven de 20 años. Sí, señor. Y fíjate la vida que ha pasado Carpoz, ¿no? Las presiones terribles de tipo político que sufrió, sobre todo durante sus duelos con Kosnoi primero. Kosnoi que era, entre comillas, el traidor a la Unión Soviética. O con Kasparov, que era otra manera de entender la vida en el país más grande del mundo. Y han pasado todo eso y mucho más. Ha ganado todas las condecoraciones, ha ganado mucho dinero. No necesitaría trabajar para nada. Y sin embargo, sigue siendo hiperactivo. Sí, sí. Yo lo vi aquí muy sonriendo, muy relajado. Hay muchas fotos de él que se pueden ver en la página web o en otros sitios, por internet. Aquí esos días. Muy contento. Y es apasionado con las partidas de las simultáneas, ahí mirando bien y tomando su tiempo. Con calma, con mucha calma también. Cinco horas, pero con calma. Bueno, una estrella más que ha pasado por Gibraltar. En realidad, la mayoría de las estrellas del ajedrez de los últimos años han pasado ya por aquí. Y incluso, recuerdo que Magnus Carlsen, aunque no ha jugado el torneo, pero sí lo ha visitado alguna vez. Sí, dos veces me parece. Dos veces vino. Porque estuvo jugando en la época su hermana, o una de sus hermanas. Y también otros amigos suyos de Noruega. Entonces vino Magnus dos veces, me parece, a hacernos visita. Y unos días antes del torneo, habéis tenido una especie de seminario especial, nada menos que con un ex campeón del mundo. Sí, señor. Y con el, bueno, Veselin Topalov, que vive en Salamanca, me parece, Leoncio. Sí. Y, bueno, ha sido espectacular. Tres días de seminario en la Universidad de Gibraltar. Y, vamos, diez personas han venido extra para estar con él. Y con Elizabeth Petz también, campeona alemana. La maestra alemana. Sí. Y tres días intensivos ahí de clases. Y, bueno, y a ver si esos, porque claro, esos jugadores están aquí otro día para jugar el festival. Menos uno que no, que no pudo. Entonces, a ver si sus resultados reflejen lo que han aprendido, seguramente, de parte de Veselin y Elizabeth. Claro, es una experiencia realmente impagable. Y fíjense qué bien hacen las cosas aquí en Gibraltar, como a mí me gusta, planificando. Que ya hay un anuncio. Ustedes entran ahora mismo en el Hotel La Caleta y ven una foto de quién, de quién va a dar el seminario dentro de un año. Otro es campeón del mundo, Vladimir Kramnik. Exactamente. Vladimir Kramnik, que nunca estuvo aquí en Gibraltar hasta ahora. Entonces, un lujo también para el año que viene, Leoncio. Vais añadiendo a la colección de estrellas los que os van faltando, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, y fíjense, hablando de estrellas, ¿quiénes son los favoritos para ganar este? ¿En qué edición estamos, por cierto? 18. 18. Decimoctava edición. Los favoritos son, para empezar, dos de los participantes en el torneo de candidatos que se va a disputar en Yekaterimburgo, esta ciudad rusa a finales de marzo, que son el ruso Kirill Alexeyenko y el chino Hao Wang o Wang Hao, como ustedes prefieran decirlo. Yo prefiero decir Hao Wang porque Hao es el nombre de pila y Wang es el apellido, aunque en China lo dicen al revés. Dicen primero el apellido y luego el nombre y por eso dicen Wang Hao. Pero además tenemos a jugadores que bien podrían haber estado entre esos ocho privilegiados, como Mamediarov y Vassier-Lagraff. Exactamente, sí. Bueno, especialmente Vassier-Lagraff, de eso ya hablaremos otro día porque tendremos tiempo. A mí me duele que no estén. Que no estés. Pero en fin, ese es un tema que ya tocaremos más despacio. Hay otros jugadores de élite, está Navarra, el checo, está Matlakov, el ruso, Michael Adams, el británico, el vietnamita Le. Y ahora voy a hacer un silencio y voy a bajar la cabeza en señal de admiración y respeto, Vasily Ivanchuk. Un genio, ¿no? Una vez más aquí con nosotros. ¿Por qué está enamorado de Gibraltar? Pues yo creo que sí, está enamorado, efectivamente es la palabra, enamorado. Está tan contento aquí con nosotros, yo creo que es el ambiente, tú sabes, es capaz de sentarse con un aficionado que no conoce en absoluto y mirar una partida con él, una posición, discutir el ajedrez y todos, para nosotros es un... Porque hay otros profesionales, tal vez, que vienen para sus partidas y luego se van a sus apretaciones o van a sus cosas. También, no pasa nada, ¿sabes? Pero Vasily aquí está muy... Integrado. ¿En su casa? ¿Cómo está en casa aquí? Está integrado en el ambiente del festival. Integrado totalmente. Bueno, y fíjense que Vasily y Bisbanathan Anand, el pentacampeón del mundo, ambos tienen 50 años y ambos siguen ahí arriba en la élite. Sí, exacto. Vasily está en 2698 ahora me parece, de él, lo creo recordar. Es 50 años. Con 50 años, con 50 años. De hecho, en el ajedrez actual, eso es verdaderamente extraordinario. Me gusta ver, yo creo que a todo el mundo nos gusta mucho ver una buena actuación de Vasily aquí esos días. Y otra cosa que distingue al festival de Gibraltar o al torneo de los maestros, concretamente, de otros torneos similares, es que ya en la primera ronda pueden ver ustedes enfrentamientos interesantes. Por ejemplo, en la mesa uno, ¿qué es lo que tenemos? Pues a Mamediarov, que es el primer cabeza de serie, contra una de las jóvenes, jovencísimas, estrellas de lo que yo llamo la fábrica india. Lo de la fábrica lo digo con todo cariño, en sentido positivo. La fábrica india de jóvenes astros, ¿no? Que es Moolik. Que ahora aquí por primera vez con su madre. Tiene 12 años. 12. Y está entre los mejores del mundo, obviamente, de 12 años, porque con 12 años, lo tengo apuntado por aquí, tiene 2.382, que ya es un elo muy respetable. Ya un rival y peligroso, ¿eh? Sí. Sagriyar Mamediarov va a tener que emplearse hoy a fondo, porque si no le pueden dar problemas. Y más problemas todavía le pueden dar, si en las próximas rondas juega contra otros jóvenes astros que hay aquí. Otro indio impresionante, más impresionante todavía que Moolik, es Guqués. Guqués. Porque Guqués tiene 13 años y es con enorme diferencia el mejor del mundo de 13 años, porque le saca casi 100 puntos al segundo de esa edad. Tiene 2.542, concretamente, ¿no? ¿Tienen ustedes más? Pues hay más, porque el tercero mejor del mundo de 13 años, que es el ruso Mursin, también está aquí. Está aquí también, sí. Y ahora pasamos a los de 14 años. ¿Y a quién tenemos? A otro indio de la fábrica de estrellas indias, Pragnananda, que también es el mejor del mundo de su edad. Oye, y muchos más también, otros también, detrás también, que vienen muchos otros, de otros países también. ¿Tú sabes cuántos indios tienes en el maestro solamente? 20, por ahí, más... 32. 32, Leoncio. Tú, Stuart, ¿no has pensado nunca en fletar un vuelo charter solamente para atraer indios? Pues, no, ahora que lo dices, es buena idea, para el año que viene. Que se junten todos en Bombay o en Delhi y que vuelven directamente a Gibraltar. Y viene aquí un charter, ¿no? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tienes 32 indios en el maestro, el segundo país, no crean ustedes que es ni Inglaterra ni España, ¿no? El segundo es Rusia, con 21. Bueno, si contamos los torneos de aspirantes y de aficionados, entonces me imagino que sí serán Inglaterra y España los más numerosos, ¿no? Pero si hablamos solo del maestro, India, Rusia y solo después vienen Inglaterra y España empatados con 18 participantes cada uno. Bueno, y podemos seguir, no quiero aburrirles, pero podría seguir hablándoles. Por ejemplo, de los mejores del mundo sub-20, tenéis aquí a cuatro. Y dos de ellos son de un país fenomenal, del que hablaremos más despacio un día. Por desgracia, hablaremos de lo bueno y de lo malo, que es Irán. Sí. Porque tienen aquí a Maxuldu y a Tabatabaei, que son dos de las tres grandes estrellas iraníes en este momento. Y el otro está jugando en otro torneo. Y el otro juega hoy contra Carlsen en Vaikansi y que es Firuja, de 16 años, que es líder. Pero, en fin, de esa parte más conflictiva del ajedrez iraní, que a mí me duele, porque la Federación Irání ha hecho un trabajo magnífico. Hablaremos otro día más despacio. Pero, en fin, lo dejo caer ahí. Está también Yesipenko, de Rusia, que es un joven valor muy grande. Y el rumano de AAC también, que ha venido más veces. Exacto. Bueno, ¿qué más? Españoles. Españoles hay, ya les he dicho, 18. Aparte del veterano José Carlos Ibarra, hay cuatro jugadores, Stuart, que a mí creo que son especialmente interesantes para seguir por su edad, porque los cuatro son jóvenes. Son Miguel Santos, Jaime Santos, del otro Santos, y luego está Lance Henderson, que tiene 16 años, si no recuerdo mal. Es gran maestro. Es gran maestro. Y Pedro Gines, que fue campeón del mundo sub-14 y ahora es el noveno del mundo sub-16. Esos jugadores son especialmente interesantes. Así como, si pasamos a las chicas, está Sabrina Vega, está Marta García. Si hablamos de otros países latinoamericanos, están los argentinos Alain Pichot, Penalta, Leandro Crisa, la gama está Carolina Luján. Sí, por primera vez, Carolina. Por cierto, hablando de mujeres, una vez más, y esta es una de las señas de identidad que distinguen mucho a Gibraltar de otros torneos, hay muy buenas mujeres. Muy buenas, y muchas, y muchas, sí. ¿Por qué? Resúmenos un poco, ¿por qué desde el minuto uno las mujeres han sido algo especialmente importante? Bueno, también porque forma parte de un poco lo que, como hemos hablado hoy, la oferta, las cosas que se puede hacer aquí, no solo en el tablero, sino fuera, y todas las cosas sociales, las cenas, por el ambiente que creamos aquí. Y luego hay, también, premios importantes exclusivamente para las mujeres, tú sabes, que también es una atracción, ¿no? ¿Cómo cuánto? Yo creo que son ya 20.000 para la primera mujer este año, ¿eh? Estoy seguro, pero hemos subido los premios, hemos subido los premios, tanto Open como Mujeres, un poquito. Y luego, también la tradición, que ya las mujeres vienen, ¿dónde hay más mujeres ya jugando? Entonces, el hecho es que haya ya muchas, pues otras, quien piensa, pues yo voy a ir ahí también, ¿eh? Muchas parejas también vienen, y familias, así que, una buena oferta, yo creo, que tenemos aquí para... Bueno, Stuart es una persona muy modesta, pero soy yo el que debe decirles, para hacer justicia, que una de las razones por las que el Festival de Gibraltar es el mejor del mundo es porque Stuart Conquest hace muy bien su trabajo como director. Pero, Stuart, quizás sea interesante para quienes nos están escuchando que nos cuentes qué es lo más difícil de tu trabajo. Porque, bueno, durante el torneo tú estás ocupado cada minuto, pero tú trabajas todo el año para que el torneo salga así, ¿no? Pero tú sabes que ahora me encuentro contigo, y también anoche en la ceremonia de apertura y eso, y por primera vez me encontré con más tranquilidad, para disfrutar un poco, porque yo quiero disfrutar, obviamente, de todo lo que tenemos esos días, pero muchas veces los nervios y el estrés es porque no sé exactamente si esa persona va a venir o no, cuestiones de visados, de viajes, de alojamiento, de toda la organización que viene antes del Festival. Una vez que hayamos empezado, pues yo puedo respirar un poquito, los que no han venido, no han venido, los que están, están, y toda la imagen, todo el Festival, pues arranca y ahora tengo más tranquilidad que hace dos días o tres. Estoy pensando, Stuart, que si alguno de ustedes tiene en algún momento un problema con visados, llámenle a Stuart o contacten con él, porque con todos los años que llevas peleando con embajadas y con países difíciles, me imagino que ya eres un doctor en visados. A veces será difícil, ¿no? Es difícil, sí, pero tenemos también, contamos con la ayuda de las autoridades de aquí, de Gibraltar también, que nos echan mano en todo. Bueno, ¿estaremos aquí todos los días? Claro que sí, con mucho placer, sí, señor. Y ustedes, ya lo saben, vamos a estar aquí todos los días, tienen ustedes una cita, y les puedo garantizar con el 100% de seguridad de que vamos a tener cosas interesantes que contar todos los días, porque así ha sido durante 18 años, y evidentemente no va a ser distinto esta vez. Yo también me gustaría terminar con una cosa pequeña, que aunque yo soy gran maestro, además pone GM de ajedrez, tú, Leoncio, para mí y para muchos, eres un gran maestro del periodismo. Bueno, bueno, la siguiente cena la pago yo, muchas gracias. Señores, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!